Y mirad que helado más delicioso de mango Amigos, hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo este delicioso helado de mango que está hecho con mango, con plátano, con ágave, con nata vegetal y está delicioso La verdad es que a mí me encantan los helados en esta época del año pero en cualquier época del año porque soy adicta a los dulces y sobre todo a los helados, que es mi postre favorito y este helado de mango, además de ser natural está súper refrescante, está delicioso, fijaros qué rico Y espero que os encante la receta Así que ya sabéis que yo soy Estet by Estet que tengo este canal, un canal secundario el cual os invito, por supuesto, a que os paséis y lo veáis Y vamos a empezar con la receta Vamos a empezar a hacer nuestro delicioso helado de mango Así que vamos a necesitar nuestra procesada de alimentos y en ello vamos a ir echando los plátanos que van a ser de 2 a 3 plátanos el mango congelado 2 cucharadas de ágave, de stevia o de panela 2 cucharadas de aceite de coco, que ya está disuelta la manteca ya no es que manteca es aceite vamos a necesitar también 200 ml aproximadamente de nata vegetal vegetal, esto es un helado vegano y los cucuruchos para nuestro helado y vamos a ir echando todos los ingredientes dentro de la procesadora de alimentos así que, primero el plátano el mango ahora echaré más la nata vegetal las 2 cucharadas de ágave las 2 cucharadas de aceite de coco y bueno ahora agrego el resto del mango que me ha quedado así, rellenamos bien los huequecitos esto va a estar riquísimo, amigos y ahora sí, a batir y listo ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí tenemos nuestro delicioso helado de mango yo lo voy a pasar a un tupper y después me voy a poner un helado para ahora mismo comérmelo porque está fresquito, está delicioso, amigos mmm, qué textura más rica mira, mira qué bueno, qué maravilla y ahora le vamos a poner el vasillito vamos a coger así mirad qué textura me ha quedado de helado es que es maravilloso, está riquísimo vamos a hacer así ahora, si queréis la textura mousse os lo podéis comer en el acto pero si preferís como yo una textura más de helado esperáis un poquito a que se congele un par de horas o tres en el congelador y ya está listo y mirad qué helado más delicioso de mango bueno, amigos y así nos ha quedado nuestro delicioso helado de mango espero que os haya encantado esta receta si te ha gustado esta receta si te ha gustado, si te ha gustado si te ha gustado, si te ha gustado si todavía no lo has hecho pues suscribiros a mi canal en el botón rojo y nos suscribamos otra vez bueno, si está muy pronto y que veréis un verano este verano os quiero muchísimo un abrazo adiós